Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer el Goodreads Tag, un tag que habla de la página de Goodreads. Si no la conocen voy a dejar el link ahí abajo. Es simplemente una página donde puedes buscar libros que te gustan, marcarlos como para leer, marcar los que has leído, comentar, ponerles un rating y simplemente conversar sobre un montón de libros. Es demasiado divertido, así que voy a dejar el link abajo para que lo chequen y voy a dejar también el link de mi Goodreads para que lo vean. Ahí pueden ver todos los libros que he leído, los que quiero leer y los libros que estoy leyendo. La primera pregunta es, ¿cuál es el último libro que marcaste como leído? El último que leí fue La luna de medianoche de Shovelin Canyon, que es el libro 13 en la serie de Los Cazadores Oscuros. Le puse un 3.5, o sea, no hay 3.5, así que le puse un 4, porque es repetitiva y predecible, pero igual es como la historia es tan linda. La segunda pregunta es, ¿cuál es el libro que estás leyendo en este momento? Ahorita, verita, no he salido nada porque me toca leer el número 14, que es este de acá. Literalmente no he leído nada, pero es el que voy a empezar a leer hoy día, seguramente más tarde. Así que este, que se llama Atrapando un Sueño. La tercera pregunta es, ¿cuál es el último libro que marcaste como para leer? Y según Goodreads, fue If I Stay por Gail Foreman. No estoy muy segura de qué trata el libro, creo que se trata de esta chica que simplemente se descubre a sí misma y descubre el verdadero significado de la familia y del amor y esas cosas. Algo así, no estoy muy segura. Voy a poner una foto para que vean la carátula, porque esta carátula no me gusta mucho. No sé si la iban a ver. Obviamente no. La cuarta pregunta es, ¿qué libro aprenderás a leer después? Cuando termine el libro número 14, que no he empezado, voy a leer el número 15, que es el último libro en la serie, que es Akerón. Es enorme, pero ya no puedo esperar a saber sobre su historia. La quinta pregunta es, ¿usas el sistema de estrellas para marcar la calificación de los libros? Y sí la uso, pero no me parece muy efectiva, porque siempre es como que quiero poner como un punto 5 o cosas así, y eso no lo tiene, entonces tengo que marcarlo. Por ejemplo, en el último que leí me pareció un 3.5 y no se puede, entonces marqué 4 y en la descripción, cuando escribí más o menos qué me pareció el libro, puse que era un 3.5. Debería tener ese .5, o en tal caso ser como un porcentaje, que también lo uso bastante, como que me pareció un 80%, o un 50%, o un 100%, cosas así. Como que para que tenga más rango de calificación, porque 5 estrellas es como muy poco la calificación. Sexta pregunta, ¿estás haciendo algún tipo de reto de lectura para el 2014? Sí, pero no lo estoy haciendo en Goodreads, porque creo que hay algún sistema para hacerlo como que quiero leer, no sé, 150 libros en el año 2014. Entonces no lo uso, pero sí estoy planeando leer como que una cantidad de libros específica, que ahorita no me lo acuerdo, lo apunté al principio de año, así que si lo encuentro lo escribiré por ahí. Pero sí, Tati me pregunta, ¿tienes un wishlist? O sea, una lista con los libros que te gustaría leer o te gustaría comprar. No la tengo en Goodreads, pero tengo un wishlist en Amazon, que pongo todos los libros que quiero comprarme, y la voy a dejar abajo solamente para ver si les interesa verlo. Ahí tienen todo lo que me provoca comprar, que son demasiados libros. Y lo descubrí recientemente, antes no tenía, literalmente lo hice hace una semana, entonces tampoco hay tantos libros. Pero simplemente siguen aumentando y siguen aumentando, y la lista se hace cada vez más larga. Octava pregunta, ¿qué libro planeas comprar ahora? Estoy muy desesperada por comprar el primer libro de la trilogía de Megan Maxwell, que se llama Pídame lo que quieras. Hace poco me compré el 2 y el 3, pero no tenía el primero, entonces no lo puedo comprar y no puedo leer esto. Entonces es una necesidad para mí comprar el primer libro y empezar la trilogía, porque me llama mucho. La premisa es como, un poco de, digamos, es un poco extrema, creo yo, no lo sé. Cuando lo es leal es, haré saber qué pienso de esta serie. Novena pregunta, ¿tienes citas favoritas en Goodreads? No, porque no sabía que esos existían. La verdad es que no me paso mucho tiempo investigando Goodreads, en qué cosa te ofrece la página. Pero parece que hay una forma de que tú likeas algún quote de algún libro que quieras. Y entonces no tengo ninguna, pero seguramente lo voy a empezar a hacer porque me parece una idea súper linda, que solamente tengas tu página con un montón de citas que te gusten. Y última pregunta es, ¿te has unido a algún grupo en Goodreads? Y sí, me uní recientemente a uno, que es sobre el Booksplosion, que se trata de, o sea, hay varios booktubers que están haciendo esto que se llama el Booksplosion, que cada mes escogen un libro y lo leen, y al final del mes comentan en un live show en Google+, y hablan sobre el libro, entonces tú los ves, no sé qué, y tienen esta página en Goodreads donde comentan, digamos, de cierta página a cierta página, solamente comentan un montón de lo que está pasando. Y este mes no estoy leyendo ese libro porque no me alcanzo el tiempo de pedírmelo por Amazon y no me llegó, que es Rebel Bell de Richelle Hawkins, creo. Voy a poner una foto para que la vean. El del mes pasado fue Panic por Lauren Oliver, que sí puede estar en el live show y fue demasiado divertido. Si es que no lo conocen, voy a dejar el link ahí abajo por si quieren unirse, se pueden unir y comentar. Y es súper divertido, simplemente conoces a un montón de gente y comentas en cosas así, es súper, súper chévere. Así que voy a dejar el link abajo para que lo chequen. Ese fue el Goodreads Tech, espero que les haya gustado, si les interesa hacerlo, háganlo y pueden mandarme un video respuesta o comentarme alguna de las preguntas en los comentarios, en los conversar. Espero que les haya gustado, comenten, like, and subscribe, todo lo que quieran, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!